¿Qué le pasa a la suca? ¡Van a estar todos llorando! ¡Está pasando los años! ¡La colada de Mundial de 50! ¡Ahora, gracias, gracias! ¡Pero que pase vuelta! ¡Venme si tiene puesta la corona 2! ¡Y la sucia de esa surda canta, cura 2! ¡Para colgote a la colada de Maradona! ¡Sé que te lé, que te lastima! ¡Pero esta copa es de Argentina! ¡¿Qué le pasa a la suca? ¡Todavía seguís esperando! ¡¿Qué le pasa a la suca? ¡Todos llorando! ¡Ahora, gracias! ¡Ahora, gracias, gracias! ¡Ahora, gracias, gracias! ¡Venme si tiene puesta la corona 2! ¡Venme si tiene puesta la corona 2!